Música Y cuánto tiempo he esperado, aquel volcán era el unción Y cuántas noches han pasado, tantas lunas en mi corazón Y cuántas noches han pasado, tantas lunas en mi corazón A un personaje principal y se trata de Michonne La verdad es un personaje que me gusta muchísimo tanto en la serie como en el cómic Son un poco diferentes en la serie y en el cómic Pero la verdad es que me encantan en ambos, tanto en la serie como en el cómic Así que vamos a ver qué onda Este spin-off prácticamente habla de cuando se separan en la serie Tanto en la serie como en el cómic Se separan de Rick por los integrantes Entonces nos cuenta la historia de lo que vivió Michonne Así que vamos a ver qué onda, vamos a darle a jugar Es una miniserie porque realmente consta de tres capítulos Vean ahí está el primer capítulo en lo profundo Un segundo capítulo que se llama No dar refugio Y un tercer capítulo que se llama Lo que merecemos Entonces pues no es una serie de cinco o seis capítulos Como fue The Walking Dead o The Walking Dead segunda temporada Con este Clementine como lo recordamos Si no, pues ahí están los videos Pero bueno, es una serie corta Pero esperemos que nos guste Vamos a ver qué tal nos va en esta minis Yo puse subtítulos por si no alcanzan a escuchar por mi voz castrosa Ahí van a estar los subtítulos en grande Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa No sé si esté basado en un especial que salió de Michonne En el cómic Yo lo compré apenas en un editorial que se llama Camite aquí en México Pero no lo ha abierto siquiera por falta de tiempo Pero pues no sé si esté basado en ese Así que bueno, vamos a ver Esta serie de juegos se adapta a las elecciones que hace La historia se ajusta según como juegues Ya sabemos es algo clásico de Telltale Ok, vamos a empezar con la historia Ahí vemos algo Eso ya lo había visto en un trailer Pero bueno, vamos a verlo para quienes no lo hayan visto Porque sé que muchos no lo han visto A ver, vamos a ver A ver qué es lo que pasa Ahí vemos a Michonne Obviamente pues la del cómic No, no va a ser la de la serie No esperen ver la de la serie Dos cosas que nunca olvidaré Vamos a ver cuáles son esas cosas Es un personaje que al inicio fue Como que un poco enigmático Tanto en la serie como Fue más enigmático en la serie En el cómic como que se abre un poco más Vamos a ver A cortar los arbustos Mueve hacia la izquierda Para cortar los arbustos Pues estoy moviendo Pero bueno, pues no hace nada Ahí está Listo Oh, qué más, qué más, qué más Pues esta más que no es como una Para los que la han jugado Es como una Una fotonovela Por así decirlo Una fotoserie Donde pues tienes que interactuar Pero ya trae una historia predeterminada Donde no puedes Este, pues mover más cosas De las que te piden Entonces pues es Más que nada es un juego De tomar decisiones Por eso me encantan estos juegos Porque al menos yo me meto Tanto en el personaje Que luego digo No mames, qué hago, qué hago, qué hago Y pues así estoy Mira, alrededor Vamos a ver Una puerta en medio del bosque Pues como que no es muy Como que no es muy este Pues muy común Vamos a ver hacia dónde Nos lleva la puerta What? ¿Qué pasó ahí? Pues apareció en un edificio Ya con Con este Acá vestida Vestida formalmente Unos niños Es una fogata What the fuck ¿Qué es eso? Vamos a ver ¿Qué es eso? Hay un zombie Vamos a matarlos Yo creo Ahí está Listo Las interacciones Pues siguen siendo iguales Aunque pues ahora Las ponen un poco más grandes Oh, estaba como que Imaginando Únicamente Ok, ok Estos juegos a mí me encantan Yo con esto me enamoré De la serie Empecé a ver La serie como tal Y después empecé a comprar Los cómics Ahorita están aquí en México Está trayendo Una editorial Que se llama Camite Y pues este Es una editorial Muy buena Trae cómics De Bueno Impresiones De muy buena calidad La verdad a mí me encantan Y pues los estoy comprando Ahorita Y pues estoy enamorado Tanto de los videojuegos Al menos de estos De Turtle Games Porque los otros No 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 los he probado Porque no me llaman Mucho la atención Pero bueno Al menos los de Turtle Games Si me están gustando Me enamoré De los juegos De sus historias Y pues tanto del cómic Como de la serie Así que soy un pinche Fanboy De The Walking Dead Así es Claro que sí Y pues ahí estamos Como que se está mezclando Sus sueños Vean Ahí está Vamos a ver Ahí aquí hay que cargar 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 Excelente Muérete Y algo que me gusta Mucho de Mission Es su Su tradicional katana Que siempre trae Con la cual Ha matado Muchísimos zombies Está muy genial Vean Ahí está Vamos a pisarlo Muérete Y pues es algo Muy como que Simbólico de ella Incluso pues en En el cómic O en la serie No sé Creo en el cómic Este pide guardar Que le guarden su Su katana Porque Este Porque pues es muy Significativa Le trae muchísimos Recuerdos Creo que si es en el cómic Entonces pues la guarda Ahí en su casa Y todo Porque no pueden entrar Con armas a donde llegan Entonces les dice No pues que mi Mi katana es muy significativa Pues déjame guardarla Y le permiten hacerlo Así que bueno Vamos a ver Ahí están los últimos zombies Como que se está imaginando Está mezclándose El pasado Con Con el presente No lo sé Pero ahorita vamos a ver Nos tiene que decir Por qué está Imaginándose todo eso Ahí está Papá Listo Es que me encanta Yo siempre se los digo Estos juegos me encantan Son muy buenos A muchos no les gusta Por la temática Del gameplay Pero a mi me encanta Sus historias Y sus interacciones Son muy buenas Más porque Puedes tomar diferentes decisiones Obviamente no son millones De decisiones Pero Si puedes tomar Dos o tres decisiones Que cambian El rumbo De la historia Y pues eso es muy bueno A mi parecer Así que vamos a ver Ahí está Vamos a matar al último zombie Y a ver Qué es lo que nos espera Por aquí Porque pues está Vestida formal Y luego aparece En el bosque Y todo eso Y pues dices No mames Qué pedo Donde está siempre Vean ahí están Eran dos Dos morritos Me imagino Que son sus hijos O algo así Vamos a ver Qué nos espera Por ahí Esto más que nada Está basado En lo que es Este Pues este El El cómic No tanto en la serie Entonces está basado En el cómic Voy a leer ese Ese que les comento Ya en capítulos Posteriores Les comentaré Ah si si era De que ya había visto Algo así Entonces este Porque si hay un especial De Michonne En el cómic Y hay un especial De Tyrese Pero no he visto aún Este Que vas a hacer Michonne No me digas Qué es lo que creo Michonne ¿Qué? No mames Qué pedo No 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 Solitar 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 No como crees No me equivoqué De hecho me quería Me iba a suicidar Dios Era quedarse Para Para no Para no morir Pero bueno Me salvaron ahí Vamos a ver la presentación Acá del juego Muy buena música También Skybound Entertainment The Walking Dead Mission Muy buena música Y si hay dos especiales Como les comentaba Hay uno de Michonne Y hay uno de Tyrese No he leído ninguno De los dos Ahorita ya me quedé Pues en el cómic Donde llegan Este Al refugio Y de ahí Este Pues hasta ahí me he quedado Aún no llego con el Gran Negan Que es Donde está ahorita La serie Ya está nombrando A Negan Ya le quieren dar En su madre a Negan Así que bueno Pues espero Igual Vean Ahí está el gobernador Ahí está Michonne Oh excelente Ahí está Tyrese En el cómic No es por Espoilerearles Pero Muere Tyrese También Pero muere De una manera Muy diferente Yo la verdad Les recomiendo Que lean el cómic Trae muchas cosas Muy diferentes A la serie Y la verdad A mí me encantan Las dos Por ejemplo Les voy a espoilerear Tyrese muere Como muere Herschel En el cómic Entonces pues Son varias cosas Que cambian Ahí está episodio Uno En lo profundo Disculpen el spoiler Ahí que les hice Pero son muchas cosas Que van a Cómic y decir No mames A ver que hay Diferente Tres semanas después Ok ya pasaron Tres semanas Después de que nos salvaron Mamá ¿Dónde estás? Ahí vamos a Michonne Entonces eran sus hijos Me imagino Los que vio al inicio Fuck Y vamos a ver ¿Quién es? Quién es? Pero bueno A ver ahorita Quién dicen Que es Vamos a ver Ahí que onda Ah no Olvídenlo Están en un barco Al parecer Me preocupo por ti Estoy mejorando Voy a ponerle Que estoy mejorando A ver Como que no me la crey Yo pero bueno Ok Ok Oh miren Sale el profesor Oak De Pokémon Y todo Ok no A saber Los encontrarás Así es Vamos a tener razón Soy estática No pues creo que Creo que se está Creo que se está Confiando Está viendo cosas Donde no hay Oh si se escucha algo Pero si se escuchó algo Así que bueno El chiste es que Hay alguien A ver si la puede Contactar Bueno en esa parte Tiene razón Y Michonne Se va a encargar No puede salvar Los atores Estoy de acuerdo Vamos a ayudar Creo que sí Pues si La frecuencia Exacta Ahí está Vamos a girar El dial Del silenciador Ahí está Falta ahora Este A ver Que onda Se escucha Como que algo Y si Si hay alguien ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? Vamos a ver Sam Espero que no sea una trampa Ya estoy paranoico Acá empieza a haber trampas Donde no hay Todo eso Esto es una mala idea Pete Quieres encontrar Más personas Te olvidarás De lo que las personas Son como Eso sí Tienes razón Ouk Pero es No es No es No es No es ¡Oh, maldita! ¡No es ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Verto! ¡Seddy! ¡Esto es lo que se va a llegar aquí! ¿Qué haces? ¡No puede ser! ¡No puedo ver Una cosa ¡Verto! ¡Puede la rueda ¡Puede la rueda ¡Puede las celdas! ¡Ahora! ¡Ay, no! ¿Por qué siempre hay problemas En estos juegos? ¡Ja, ja, ja! O sea, está todo bien Y de repente Agáchate Vamos a salvarlo O no Le pegaron a Mission Maldita sea Bueno, al menos se salvó ¡Ja, ja, ja, ja! Siempre hay problemas Siempre hay algo Nunca pueden estar bien Tanto en el juego En la serie Y en el cómic Cuando están bien ¡Pum! Los ataca el gobernador O los ataca este güey O los zombies Lo que sea Pero siempre hay algo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No me digan que estamos atrapados en el barco Yo creo que se llamaba Sam ¿Quién es Sam? A ver si sabe Ok Ok Vamos a investigar Siento que Él conoce a Sam No sé por qué Por la cara que puso Pero bueno Vamos a ver Mirar por la borda Vamos a checarle acá A ver qué hay No se ve como que algo Que nos pueda Haber tirado Ok Usar linterna Donde la puedo usar Por favor Ahí está Usar linterna A ver si se ve algo Parece que no Pues todo bien Ok Vamos hacia acá A mirar a la planta No creo que haya nada Debería comenzar a producir Producido ¿Qué es esto? Ok Ya son interacciones Sin sentido Vamos por acá A examinar O maldita sea Vamos a hablar aquí A ver Usar binoculares Por aquí Por aquí Los podemos usar A ver ¿Qué vemos Por acá? ¿Un barco? Usar binoculares Vamos a ver Si hay algo Ahí en el barco No se ve nada Ahí está Claro que sí Se ve un barco Pero como que está Abandonada ¿Ves algo ahí? Parece que Una feria Puede ser Debería Debería ¿Sabes? Las partes Pues quién sabe Porque Puede haber peligro Ahí Pero pues Igual si no tienes comida Te tienes que arriesgar No queda de otra Ok Bueno ya vemos aquí Ayudar con velas ¿Dónde está? Podemos usar una mano Aquí ¡Hey! Tenemos que descargar El viento De este avión Vamos a ver Cómo les podemos ayudar Ah Eso es que es una trampa Él eso sí tiene razón Tiene razón Eso lo aprendí En la serie En el cómic La gente hace lo que sea Por sobrevivir Bueno al menos ya quedaron Las velas Al parecer Ahí está Una rota Ah ¿Qué más podemos ver? A ver Ok Por acá ¿Qué hay? Mirar bolsa de arroz Falta ver a ese tipo De ahí Sí No se hace falta Comida Así que hay que ir A ver allá El ferry viejo Vamos a ver aquí Qué Qué hay con él Creo que no puedo interactuar Con él Usar linterna Eso ya lo hice Ok Examinar rueda Del Timón Vamos a ver Qué hay Sí Sé Estoy trabajando Ok Pues aquí no se puede hacer nada Usar binoculares Mirar al horizonte Vamos a ver Qué encontramos Por acá Pero igual Podemos usar Los binoculares Así que vamos A usarlos A ver Qué encontramos Por este lado Debe de haber algo Estoy casi seguro Que debe de haber algo No Pues al parecer Por acá No hay nada Así que pues Vamos a ver Qué Qué más Podemos interactuar Por aquí Ok Mirar por la borda Ahí ya había visto Entonces pues No hay como que Mucho que ver Demasiado oscuro Uso la linterna Y pues no pasa nada O creo que sí Me falta ver De ese lado Ahí está Pero qué pudo haber sido 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 ¡Dios! Al menos no es No es el bosque de Rasheed Amos No es el bosque No es el bosque O no es el bosque No es el bosque No es el bosque O no es el bosque No es el bosque Yo lo que yo Como ver Muchoada Eso se va neighbor Lo que no se vaфф Te ha visto Lo menos Y después Nosotros Huls traen El consumo constitu No, 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 no. O sea que hay alguien. Ay, no puede ser. Vamos a ir a investigar lo más seguro. Ok, vamos a revisar el ferry. Vamos a ir a ese ferry. No quiero estar aquí aquí más o menos que tenemos que estar. No puedo hablar con eso. Tal vez podamos encontrar algún signo de un grupo de héroe. Vamos a ir a la crew. Vamos a investigar el ferry. A ver qué encontramos. Supongo que va a haber ahí peligros. Como siempre ya saben. Vamos a agarrar nuestra katana, machete. Ah, pero son machetes en nuestra katana. Piedra de afilar. Dios mío, aquí vamos de nuevo. Ok, hay que este... Ok, hay que moverla acá para afilarla. Y pues listo, ya estamos listos para partir hacia el ferry y ver qué nos encontramos por ahí. Seguramente no son cosas buenas porque... Pues... Nunca hay cosas buenas. Ok. Vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Ah, hasta tenemos nuestro barquito acá para... Para ir todo coqueto. Así que vamos a ver qué nos encontramos por allá. Espero que no vaya a ser en... Episodio 2. ¿Por qué no? Dios mío. Bueno, ahí se está cargando. Company... ¿Con qué? ¿Qué dice? Bueno, gané un trofeo. No tengo ni puta idea de qué verá. Pero bueno, vamos a ver. Estos trofeos son... Bueno, si tienen platinos. Son los platinos más fáciles del mundo. Algo no está bien. Vamos a ponerle algo no está bien. Así soy. Es que sí es raro, eh. ¿Son caminantes? A ver qué me va a preguntar. ¿Crees que esto se ve mal? Oh, ¿qué? No sé, doctor. Me dice nada más. Porque me veo como un pirata. ¿Qué quieres decir? Ay, 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 ay. Es tan importante. ¿Esa es tu gran pregunta? ¿Estás preocupado por una cita ojo? El hombre tiene que ver bien, ¿verdad? El hombre tiene que ver bien, ¿verdad? Lo he intentado hacer que te raro un poco. No me necesito que te despegar más o menos. No te vamos a necesitar más. Tienes siempre tan seriosos. Tienes que ser exagerado. Tienes razón. Esto hace difícil llegar a la suerte. No testes tu suerte ahora. ¿Sabes que te trajimos primero a la noche? Decidí que quedarte. No habías hablado con nadie. Solo asumí que te tomas el momento en que tuviste tu fuerza. Y tú con ella. ¿Qué te dices? No eres terrible, compañero. Estoy feliz. Cuando nos conocimos, tú... Veo lo que estábamos haciendo. No es fácil. Estás en el barco de ayuda. ¿Por qué me detuviste? Vamos a preguntarle. Te tiraste la arma de mi mano. Si no te ha aparecido... Te sabía que te gané. ¿Sabes? Antes de esto, estaba solo... ...pues tú. Me convencí de que me gustaba de eso. Pero después de un tiempo... ...pues... Ay, no puede ser un caminante. Y me espanto. Ja, 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 ja. Vamos a darle. X, ok. Sin problemas. Es nuestro. También hay detrás. Oh, ese tipo de botón me gustó. Se ve... Se ve padre. Y hay un buen... ¿Qué pedo? Pueden sobrevivir al agua acá respirando y todo. Ya se me hacía raro. Les dije, siempre va a haber problemas en este juego. Ja, 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 ja. Vamos a darles. Toma la papa. Oh, le cortó la cabeza. Excelente. El barco se hunde. No, se acaba de ir él. No me digan que va... Que va a morir. Y es que es más pesado, supongo. Ah, ok. Si es más pesado. Ah, me equivoqué. Pero bueno, ahí está. Ja, ja. Hay que darle. Te veo mala. Pues con el machete como que es más fácil. ¿Qué? Pero si se lo metí todo. ¿Por qué no se murió? Bueno, vamos a seguir contra otros. Vamos a buscar a nuestro amigo. Esa es la gran diferencia. Y hemos perdido el barco, maldita sea. Vámonos, 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 vámonos. Listo, ahí está, papá. Voy a dejar estos capítulos de 27 minutos. No, de 30 minutos. A ver, hasta dónde llegan. Yo creo que duren mucho más de dos capítulos por capítulo. Ja, ja, ja. Son tres capítulos. Cada uno va a durar. Te está riendo. Gracias por guardarme las espaldas. Ok. Gracias por haberme de vuelta. ¿Me? No, tú hiciste todo el trabajo. Entonces, en 30 minutos, pum, lamentamos el siguiente. Y así nos la llevamos. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Pero, ¿cómo pueden sobrevivir los zombies en el agua? No, no me explico eso. Pero bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Aprendí de esta serie que lo más peligroso no son los zombies. Sino los humanos. Así que... Pues esperemos que no nos ataquen los humanos. Que estén adentro. Que estén adentro. Que los asustó. Ah, algo los asustó. Espero que estés bien. Tal vez se han encontrado algún lugar mejor. Bueno, a pesar de que podamos encontrar otro barco. Parece que nos estamos atrapados aquí. Parece que nos ocurrió algo. Se ve bien. Se ve bien. A ver si puedes encontrar tus amigos. No parece que nadie se escucha. Pero tal vez nos encontrarás algo en el lado. Parece que hay dos pasos. Los cajeron a la ventana. Vamos a decidir ahí. Eso es clásico. Quiero decidir. Pero primero vamos a ver acá los cangrejitos. Listo, listo, listo. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente episodio. Yo soy Nery. Se lo ve. Ya saben, si les gustó. Comenten, manita arriba. Suscríbanse a mi canal. Y espero que les guste mucho esta serie. Tanto como a mí. La verdad es que me gusta demasiado. Y vamos a dejarlo en dos capítulos, yo creo. Así que nos vemos en el siguiente video. Adiós.